Autoridades ambientales realizaron operativo de prevención, control y vigilancia forestal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El puesto de control se instaló en la vía que de Bayupar conduce a Bosconia. En el sector Los Cauchos, 56 vehículos fueron inspeccionados. Solo uno de ellos transportaba 13.5 metros cúbicos de madera tipo posterrolliza de la especie melina, el cual contaba con salvoconducto del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Los conductores recibieron asesoría en transporte y comercio ilegal de madera, gobernanza forestal, salvoconducto único nacional, remisión ICA, entre otros. Además, se visitaron tres empresas de transformación forestal de productos maderables, en las cuales se hizo seguimiento a los volúmenes de comercialización de productos y salvoconducto para verificar su legalidad. Con estos operativos, las autoridades ambientales buscan combatir la ilegalidad en el aprovechamiento y comercialización de la madera de bosque natural. Venimos adelantando un operativo forestal de control y seguimiento de productos maderables y no maderables. El propósito es de poder tener un control y hacer el ejercicio de gobernabilidad en temas forestales frente a todo el proceso de ilegalidad que se presenta en el departamento. El propósito, además de ello, es que a nivel nacional todas las corporaciones, todas las autoridades ambientales están adelantando el operativo hoy para vehículos y mañana para empresas de transformación forestal. Entre las principales acciones de la política de gobernanza forestal están la construcción de guías técnicas unificadas para los aprovechamientos forestales, estructuración y aplicación de protocolos, unificación de criterios y herramientas para las diferentes acciones encaminadas a la legalidad en los distintos eslabones de la cadena forestal. Todo aquel que transporte madera en segundo grado de transformación tiene que portar el salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. Definitivamente deben contar con la guía, lógicamente original que despide la autoridad ambiental con todos los requisitos de llenado en sus espacios, que no tenga enmedaduras, que no tenga tachones, que corresponda al conductor, que corresponda a la placa del vehículo y sobre todo que correspondan a las medidas que se le fue asignada dentro del salvoconducto el volumen correspondiente. Con estos operativos se busca proteger los bosques y la administración total de los elementos ambientales, así como de fomentar la cultura de la legalidad.